Ustedes son mis hijos, yo los vine a hacer, que si yo estoy el mismo con bien que el sueño es cero. A ver... Ustedes son mis hijos. Ponle no, negra puñetas, ponle así. No mames, el cine Rally tiene 63 mil likes. Ya sé, ¿no? Ponle no, gangies, ponle así. Ponle no, pinche negra. No, negra. Dile, no pesejame. Ponle no, bicho, no se negra. No, bicho. Si me banean como quiera, yo nunca estuve... A la guay nunca lo banean, a pesar de que comenté un chingo de mamas. Ya le puse, ya le puse. Ya le pusiste. No, negra puñeta. A ver, a ver, a ver. Sí, 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 es tiempo, wey. Chica, chica, chica. Chica, chica. A ver, a ver. Te huyes cuando ya, wey. Te huyes cuando ya, wey. Uy, no me deja, a ver. ¿Dónde? Dile no pinche perra No mames Andale Ya ya chequen chequen A ver a ver a ver que dice A ver Y ese ¿Quién? ¿Quién? Lo que le comentó el negro wey Chécate Ya sé pero ¿Quién sigue vivo? El negro de atrás wey No mames No mames No mames Politovela la negra Politovela la negra también